La generaleña Carol Medina es la ganadora del Mitsubishi que regaló el Servicentro Copeagri RL por medio de la promoción Échele a Ganar. La emoción de esta vecina de Pavones en Pérez de León es grande y afirma que su hija fue quien le trajo la buena suerte. Cuando me llamaron digamos que fue una impresión muy grande, es algo que uno no se espera, pero yo siempre vengo y hago, echo combustible acá, hago los cambios de aceite y todo el año pasé participando, pasé echando colillas, ¿verdad? Me acuerdo que una de esas veces que vine con mi hija y ella me preguntó, mami, ¿para qué está llenando eso? Digo yo, mi amor, es que nos vamos a pegar ese carro, el otro año la llevo a la escuela en ese carro. Después de eso, cada vez que veníamos por gasolina o pasábamos, ella, mami, ahí está nuestro carro, mami, ¿cuándo nos llevamos nuestro carro? Sinceramente siento como que fue ella quien me lo jaló porque desde ese día sí, siempre, nuestro carro, nuestro carro y me lo gané, digamos. La promoción la realizó la cooperativa como una forma de agradecerle a sus clientes la confianza en utilizar sus servicios. Acabamos siempre premiar a los clientes, ¿verdad? En este momento estamos cerrando la promoción, échale a ganar. Consistió entonces por la compra de combustible, ¿verdad? Y accesorios, todo lo que tiene que ver con llantas, todo lo que tiene que ver con la línea de servicios complementarios, cambios de aceite. Entonces por la compra de sus productos participaba como una acción, ¿verdad? Entonces, y pues al final, ¿verdad? De los 10 meses que tuvimos la campaña promocional, tenemos la oportunidad de premiar a uno, desgraciadamente, solo a uno de los clientes, que estaban deseosos de ganar, que participaron, ¿verdad? Que querían, que soñaban con el vehículo, ¿verdad? Y que muchos decían, vea, saque, saque, saque la acción, ¿verdad? O sea, desgraciadamente solo teníamos un... En Copeagri afirman que las promociones se realizan y se cumplen. Una forma de mostrar la transparencia es haciendo público ese tipo de actividades para que los clientes lo vean. Para nosotros significa, bueno, una acción más, una alegría de ver que una familia más se va a beneficiar con una promoción de las tantas que hacemos y significa también un reconocimiento a todos nuestros clientes y asociados por la fidelidad, por participar en los servicios y utilizándolos especialmente en este caso de la bomba, de Servicentro. Para nosotros entregar un premio más es llevar alegría a una familia más y de ahí por ende nos tiene que alegrar a la familia de Copeagri también, ¿verdad? En Copeagri agradecen el apoyo y esperan que sus clientes lo sigan visitando en los diferentes negocios comerciales.